Gracias mi querido Quique, muy buenos días allá en casita, ¿cómo va su segundo día de este año? Vamos con toda la información del estado del tiempo porque el frente frío número 22 y el frente frío número 23 extendidos sobre la parte del noroeste, norte y noreste de la República Mexicana respectivamente ocasionarán chubascos en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz así como lluvias aisladas para Baja California Sur, Sinaloa y Durango. De igual forma se mantendrán rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora y tolvaneras en Chihuahua y Durango, de 50 a 70 kilómetros por hora en Sinaloa y Zacatecas y de 40 a 60 para Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Aguas Calientes. Además prevalecerá el ambiente gélido, heladas y bancos de niebla así como la probabilidad de caída de nieve o agua nieve durante las mañanas en las sierras de Sonora, Chihuahua, Durango y el noreste de Sinaloa. Por su parte la tercera tormenta invernal continuará desplazándose y dirigiéndose hacia la parte sur de Estados Unidos dejando de afectar territorio mexicano. Finalmente tenemos un nuevo evento de mar de fondo, se aproxima al litoral del noreste del país incrementando la altura del oleaje en las costas occidental del norte de Baja California con olas de 2 a 3 metros de altura y efectos que continuarán incrementándose y propagándose hacia Baja California Sur para que tome sus precauciones y esté pendiente de toda la información. Ahora sí vámonos a las temperaturas en la República Mexicana porque para Los Cabos tenemos una temperatura máxima de 24 y una mínima de 12 y cielo parcialmente nublado. Tequila tenemos cielo completamente nublado para ustedes con una mínima de 6 y una máxima de 24. Para Chihuahua tenemos solecito pero amanece bastante frío con 2 de mínima, 17 la máxima. Para San Luis Potosí tenemos cielo completamente nublado, 5 de mínima, 20 la máxima. Acapulco 31, 22 de mínima, 31 la máxima. Y Tuxtla Gutiérrez, cielo parcialmente nublado, 31 la máxima, 15 la mínima. Muchas gracias Robert, 7, 27 de la mañana. ¿Cómo va su mañana de este martes, segundo día del año? Vamos con toda la información del estado del tiempo para el día de hoy. En la Ciudad de México tenemos una temperatura mínima de 5 grados pero la sensación térmica es menor. Una máxima de 23 y cielo mayormente despejado para hoy, mañana y hasta el jueves. Temperatura máxima se mantiene entre los 24 grados y la mínima entre los 6 y los 4 grados. Nos empieza a bajar un poquito la temperatura otra vez. Vámonos ahora hasta Guadalajara, Brahuajara, tenemos una mínima de 10 y una máxima de 24 para este día. Martes, cielo mayormente despejado, para el miércoles tenemos solecito y el jueves otra vez algunas nubecitas por ahí. 26 y 25 se mantienen la temperatura máxima para el miércoles y jueves y las mínimas en los 9 grados. Vámonos ahora hasta Monterrey porque tenemos frente frío en esta zona por lo tanto tenemos lluvias para ustedes. 19 la máxima, 13 la mínima. Para hoy, para el miércoles tenemos 17 la máxima, 11 la mínima y el jueves 13 la máxima, 9 la mínima y también tenemos lluvias para este día. Ahí están las temperaturas en la República Mexicana, en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Vamos ahora contigo mi querido Quique.